Los accidentes trágicos disminuyeron durante y después de los festejos de fin de año en comparación con los que ocurrieron en las fiestas de Navidad. Dos niños muertos y al menos 10 lesionados dejaron distintos hechos de tránsito en carreteras de Oaxaca después de los festejos para despedir al año 2015 y darle la bienvenida al 2016. En la carretera federal 175 en jurisdicción de Jutla de Crespo se registró la salida del camino y volcadura de un vehículo con matrícula 134YRH del Distrito Federal. Autoridades de Barranca Larga dijeron que el vehículo quedó a una profundidad de 50 metros y ahí murieron dos menores de edad en tanto que cinco personas fueron rescatadas con graves lesiones. Por otra parte, una familia originaria de Cuilapam de Guerrero se accidentó en su vehículo tipo camioneta y cayó a un barranco en Santiago Yogana en Jutla de Crespo. Tres adultos y dos menores de edad fueron rescatados y llevados al hospital civil. Con información de MVM Televisión.